Esta carrera cuenta con tres recorridos. El primer recorrido, que será una distancia aproximadamente de 400 metros, que englobará niños de 6 y 7 añillos aproximadamente. La segunda distancia serán unos 800 metros, que será salida desde el arco de meta, se le dará la vuelta a la estatua de Andrés Segovia y se bajará por el lado del paseo, siempre dentro del paseo para prevenir cualquier incidente de tráfico. Y sí que la última carrera, que es para niños de edades más avanzadas, que saldrá de la Fuente de la Paloma y subirá hasta la Ermita de la Virgen. Se dará la vuelta y se bajará meta por el paseo, que contará con una distancia de aproximadamente 1.200 metros. Gracias por ver el video.